Porque de la calle por lo que me gusta pasear tranquila Porque me gusta perderme en el laberinto de emociones Que me ofrece tu cuerpo mío Porque los motivos que encuentro son los del amor Ese que te robo el nombre Porque mi cama se pone triste si no estás con nosotros Porque tú eres tú y yo soy yo y eso es maravilloso Porque me llenas la vida de vida Por rescatarme del peligro Peligroso de la nada Porque desde que te vi he parado de soñar contigo En tus ojos libres me perdí y perdido en ti todavía sigo Porque prefiero vivir a tu lado siempre a la venida Porque me gusta sentir como mi pecho te grita Porque eres el viento que a mis sentimientos las ventanas abres Porque se descubren mis dolores Porque se descubren mis defectos Porque se abren de par en par las puertas del paraíso Cuando me dicen te quiero Cuando me dicen te quiero suspirándome al oído Porque la guerra que libraba dentro Tú la ganaste con un beso Yo devolviéndome a la vida Porque desde que te vi he parado de soñar contigo Con tus ojos libres me perdí y perdido en ti todavía sigo Porque prefiero vivir a tu lado siempre a la venida Porque me gusta sentir como mi pecho Como mi pecho te grita Tú eres el viento que a mis sentimientos las ventanas abres Con tus ojos libres me perdí y perdí y perdí